Y hola que tal amigos de youtube pues el día de los chicos chicos lo que sería review de una textura llamada 3D bloques Y bueno chicos lo que esta textura nos hace es que nos pone pues algunos bloques pues en modo 3D Así que como la verdad es el grafiteo se ve muy bien pues también el cofre, el cofre se ve igual, el horno se ve diferente Y como les digo se ve muy bien igual que pues la librería esta Por aquí pues tenemos la dinamita, la mesa de encantamientos, por aquí tenemos el clouston, la cama Este de esos bloques que pues vamos a encontrar en el Ent Que pues no tiene ningún bug y se ve muy bien Por esa parte pues tenemos las vallas de metal Por aquí algunos cuantos dispensadores y algunos cuantos pistones Por aquí pues tenemos a las puertas con sus respectivas maderas chicos y como la verdad se ve muy bien Algo voy a decir es que con esa textura hace que los bloques se vean un poquito más reales Y eso se ve muy bien ok Perfecto miren todo esto se ve muy bonito Por esa parte pues tenemos algunos minerales que como les digo se ven obviamente muy bien Y pues un poco reales ok Y por esa parte tenemos algunas cuantas calabazas Tenemos el soporte para pociones y el yunque Y por aquí tenemos algunos cuantos cultivos de zanahorias Así que pues ahora voy a mostrarles los ítems que tengo en el inventario Así que por esa parte tengo lo que sería la espada de diamante Aquí tengo lo que es la pala Por esa parte tengo el pico Por aquí pues tengo el hacha Por esa parte tengo el arco que pues se ve muy bien Por aquí pues tengo la caña de pescar Por aquí pues tengo el mechero Y por último tengo lo que sea la perra de lender Y la manzana Así que pues bueno Espero que les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!